Diputados y diputadas de la Asamblea Nacional aprobaron una serie de reformas al Código Penal Ley 779, Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres y el Código Procesal Penal de Nicaragua. Los parlamentarios destacaron que las reformas a las leyes mencionadas no solo tienen un carácter preventivo y punitivo, sino también de protección de la vida humana, la protección de las mujeres y protección de los niños y niñas. Una de las reformas al Código Penal que se refiere a los accidentes de tránsito establece que si el conductor va en estado de ebriedad o bajo los efectos de droga y es el culpable de ocasionar muerte o lesiones graves, su pena pasa de 5 a 8 años, eliminándose la mediación. El gobierno de Canadá manifestó el interés de fortalecer las relaciones diplomáticas y comerciales con Nicaragua, así lo expresó el embajador de esa nación, Michael Gord, al canciller Denis Moncada, durante un encuentro celebrado en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Gord expuso que Nicaragua es vista como una nación en franco desarrollo y con mucho potencial para las inversiones. El diplomático canadiense exaltó que entre ambas naciones existen excelentes relaciones diplomáticas, así como el interés de más empresarios de establecerse en el país. Empresarios canadienses trabajan en Nicaragua en el sector de la minería y energía renovable. Con mayoría parlamentaria, diputados y diputadas de la Asamblea Nacional aprobaron este martes el paquete de reformas y adiciones a la Ley 272, Ley de la Industria Eléctrica. El diputado José Figueroa explicó que estas reformas vienen a regular la generación de energía distribuida, ya sea por personas naturales o jurídicas, para autoabastecerse y reducir la factura del sistema de distribución del país. El Ministerio de la Familia de León estrenó el nuevo sistema de pago automatizado para la entrega de la pensión de alimentos. Este servicio se realizará a través del sistema bancario Bampro, quitando largas filas y pérdida de tiempo. Ahora, con este nuevo sistema, tanto depositantes y beneficiarios tendrán dos tipos de credenciales, es decir, un código bancario que deben retirar con cédula en mano en el Ministerio de la Familia. Disponiendo de este código único, pueden presentarse al banco para retirar o depositar. El plan de fumigación para erradicar los zancudos en los barrios de la capital sigue desarrollándose con intensidad por parte del Ministerio de Salud. Unas 3.200 viviendas de unos seis barrios del Distrito 6 fueron visitadas por los brigadistas de salud, que además de fumigar para cortar la fase de reproducción del zancudo adulto, brindan recomendaciones a las familias para mantener limpiosos hogares. En esta ocasión se visitaron los barrios Arlen Sioux, Dabreles Norte, Sabana Grande, Villa Reconciliación, Arnoldo Alemán, entre otros. El buen gobierno del Frente Sandinista continúa haciendo efectiva la entrega de miles de títulos de propiedad a las familias nicaragüenses que por año esperaron recibir este documento que les garantiza seguridad y tranquilidad en su vivienda. Erwin Gutiérrez Flores, técnico de la Procuraduría General de la República, explicó que esta es la sexta entrega de títulos de propiedad que se han venido realizando cada mes. Por tal razón, Flores hizo un llamado a las personas que todavía no han recibido este documento jurídico a que tengan paciencia, ya que la jornada se desarrollará durante todo el año. Hay que destacar que la Procuraduría General de la República entrega el título de propiedad inscrito en el Registro Público de la Propiedad. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!